El secretario de Gobernación Francisco Blake Mora ratificó a nombre del gobierno federal su alianza con Veracruz en un encuentro privado que sostuvo la mañana de hoy con el gobernador Javier Duarte de Ochoa después de la reunión nacional de titulares de protección civil de entidades federativas. Ahí se presentaron las nuevas reglas de operación del fondo para la prevención de desastres naturales. El FOPREDEN entrevistado al término de la reunión Javier Duarte de Ochoa expresó que el respaldo del gobierno federal a Veracruz no sólo es un tema de la seguridad pública sino también en los programas de desarrollo social y en el impulso económico y productivo para la entidad veracruzana.